Playa del Carmen Playa del Carmen es la segunda ciudad con mayor crecimiento a nivel mundial y una de las que presenta mayores oportunidades de inversión. Actualmente existen más de 100 desarrollos inmobiliarios siendo comercializados en la Riviera Maya. Por eso es importante conocer a detalle lo que ofrece cada uno y cuáles son los factores principales que usted debe considerar al evaluar las opciones. A continuación presentamos cuatro prioridades que debería tomar en cuenta al momento de decidir invertir. 1. Patrimonio. Asegúrese que al adquirir su propiedad le ofrezcan un modelo de negocios que garantice la plusvalía a largo plazo. Pregúntese, ¿quién es el administrador? ¿Cuánto tiempo se compromete a administrar? ¿Qué amenidades y marcas asociadas se le ofrece el proyecto? Por ejemplo, ¿tiene club de playa privado? 2. Disfrute. Invierta en donde tenga un concepto libre de preocupaciones y gastos, donde únicamente se dedica a disfrutar de su propiedad en el Caribe, sin los pormenores relacionados al mantenimiento, administración y gastos generados por su residencia. 3. Retorno de inversión. Este indicador permite medir la rentabilidad de la inversión realizada. Se mide en dos vertientes. El ahorro que implica tener una propiedad con servicios y amenidades. La rentabilidad que genera su propiedad al arrendarse. Cuando le hablen de cifras de retorno de inversión, investigue muy bien. ¿En qué está soportada esta estimación? ¿Cuánto tiempo lleva operando y dando estos resultados el desarrollo? Algo muy importante. ¿Qué otros gastos no están siendo considerados en el retorno prometido, a los que después usted deberá hacerles frente? Esto disminuirá su ganancia. 4. Confianza. Es importante que antes de decidirse, se haga algunas preguntas. ¿En manos de quién está poniendo su patrimonio? ¿Qué experiencia tiene el desarrollador inmobiliario con el modelo de negocios que le plantea? ¿Cuál ha sido su trayectoria y por cuántos años ha estado en el mercado? ¿Cuáles son las marcas con las que se asocien sus diferentes proyectos? Contáctenos y nuestros asesores le darán opciones de cómo crear un plan a su medida para invertir en su próxima residencia en Playa del Carmen. Ahora es el momento. The Fives Hotels and Residences. Una inversión en estilo de vida como nunca antes se ha visto.